Buenos días a todos. Buenos días a todos. Juan Manuel Sabater Requena. Juan José Hernández Rico. Maribel de las Nieves Antón. Rafael Peral Pérez. Ángel Gutiérrez Domínguez. Ah, perdón, perdón, Guillén. Tais Hernández Serrano. María del Carmen Ramírez Terol. Roberto Martín Pastor. José Ángel Maciá Pérez. María Sandra Muñoz Quílez. José Joaquín Salas Serrano. Y Miguel Cremades Carrasco. Vamos a tomar posición, en principio, son los concejales que, de acuerdo con la Junta Electoral, han acreditado su credencial como concejales del Ayuntamiento y, además, han realizado la declaración de intereses. Vamos a tomar posición cada uno de ellos y, en el acto seguido, lo que vamos a proceder es a elegir la mesa de edad, que estará constituida, de acuerdo con las credenciales, por don Ángel y por don Juan José, que tomarán posición don Ángel de la Presidencia y Juan José adjunto. A continuación, vamos a proceder a la toma de promesa de juramento a cada uno de los candidatos que han sido elegidos. En primer lugar, llamamos para que tome posición a doña María Dolores Berenguer-Bellot. Yo, María Dolores Berenguer-Bellot, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición como concejal del Ayuntamiento de Monforte del Cid, Juan Manuel Sabater Requena. Yo, Juan Manuel Sabater Requena, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición como concejal del Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición don Rafael Peral Pérez. Yo, Rafael Peral Pérez, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición doña Tais Hernández Serrano. Yo, Tais Hernández Serrano, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición doña Tais Hernández Serrano, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición del cargo de concejal doña María del Carmen Ramírez Terol. Yo, Maricarmen Ramírez Terol, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición del cargo de concejal del ayuntamiento de Monforte del Cid, don José Ángel Maciá Pérez. Juro yo, José Ángel Maciá Pérez, juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, tomará posición del cargo de concejal del ayuntamiento de Monforte del Cid, don José Ángel Maciá Pérez Terol. A continuación, tomará posición del cargo de concejal del ayuntamiento, don José Joaquín Salas Serrano. Yo, José Joaquín Salas Serrano, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias, don José Ángel Maciá Pérez Terol. A continuación, tomará posición del cargo de concejal y miembro de la mesa, por ser el concejal de menor edad, don Juan José Hernández Rico. Yo, Juan José Hernández Rico, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y, por último, tomará posición del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid y miembro presidente de esta sesión, don Ángel Gutiérrez Guillén. Yo, Ángel Gutiérrez Guillén, por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid, con lealtad al Rey, hasta que cambien las cosas porque yo soy republicano, ¿eh?, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Una vez constituido el Ayuntamiento, previo a promesa o juramento del cargo, de acuerdo con lo establecido, la ley orgánica, el artículo 195 del régimen electoral general, se va a proceder como punto siguiente a la elección del alcalde o alcaldesa presidenta de la corporación. A tal efecto, y de acuerdo con lo que he decidido, el artículo 196 de la ley orgánica 5 barra 1985, 19 de junio, del régimen electoral general y a la elección del alcalde presidente o alcaldesa presidenta de la corporación, cuyo tener literal es el siguiente. En la misma sesión de constitución de la corporación, se procede a la elección del alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales o concejalas que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales o concejalas, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde o alcaldesa, el concejal o concejala que encabece la lista, que haya obtenido el mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Tras ello, cabe preguntar a los concejales que encabezan la lista y cuyo nombre son los siguientes, doña María Dolores Berenguer Bellot, si se mantiene y se reitera en su voluntad de ser candidato a la alcaldía del excelentísimo ayuntamiento de Monforte del Cid. A don José Ángel Maciá Pérez, si se mantiene su voluntad de ser candidato a la alcaldía del ayuntamiento de Monforte del Cid. A don José Joaquín Salas Serrano, si mantiene su voluntad de ser candidato a la alcaldía de Monforte del Cid. Y a don Miguel Cremades Carrasco, si mantiene su voluntad de ser candidato a la alcaldía de Monforte del Cid. Siendo ello así, se va a proceder al acto de elección recordando que todos ellos, los candidatos, existen 13, existe una papeleta en cada una de las carpetillas que podéis abrir y un sobre. Simplemente hay que marcar al candidato de cada uno que estime conveniente, introducirlo al sobre y acto seguido yo proceder a llamar y cada uno de ellos, sí, ponerlo dentro, recordar que si se marcan dos casillas el voto sería nulo y si no se marcan ninguno sería un voto blanco. Si ya está, a continuación se va a proceder a realizar llamamiento de cada uno de los candidatos para que se efectúe la votación mediante la introducción en la urna que tenemos aquí a mano izquierda. En primer lugar, se llama a consignar su voto a doña María Dolores Berenguer Bellot. En segundo lugar, se llama a don Juan Manuel Sabater Requena. En tercer lugar, se llama a realizar su voto a doña Maribel de las Nieves Antón. En cuarto lugar, a don Rafael Peral Pérez. A continuación, ejercerá su derecho de voto doña Tais Hernández Serrano. A continuación, ejercerá su derecho de voto don Roberto Martín Pastor. A continuación, será llamada a ejercer su derecho de voto doña María del Carmen Ramírez Terol. A continuación, es llamado a ejercer su derecho de voto don José Ángel Maciá Pérez. A continuación, es llamado a ejercer su derecho de voto a doña Sandra Muñoz Quílez. A continuación, es llamado a ejercer su derecho de voto a don José Joaquín Salas Serrano. A continuación, es llamado a ejercer su derecho de voto a don Miguel Cremades Carrasco. Y, por último, son llamados a ejercer su derecho de voto al vocal de menor edad de la mesa, a don Juan José Hernández Rico. E, por último, ejercer su derecho de voto el presidente de esta sesión, don Ángel Gutiérrez Guillén. Acto seguido, va a procederse a la apertura de la urna y a recontar los votos. Gracias. 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 la lista de Izquierda Unida del País València. Gracias. Muchas gracias. A continuación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del texto respondido de la Ley de Régimen Local y el artículo 40, apartado segundo, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de la Leyatedrales y campingatiles, Karanl finalmente de la Ley de la Ley de Régimen Lucario de la Ley de la Ley de Rossonomía, Valeria Monrope, la Ley de la Ley de la Ley, del Entreparada y Régimen明白 contra la Ley de 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 los Partidos de la Ley 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 de Constitución. Gracias. Por su conciencia y honor, ¿cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Sí, prometo. Gracias, señor presidente. Demando que ella no necesita bastón. Con la palabra tiene bastante. Gracias. 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 Don Juan José Hernández Rico. Don Rafael Peral Pérez. Gracias. 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 Don Roberto Martín Pastor. Gracias. Don Roberto Martín Pastor. Don José Ángel Macía Pérez. Doña Sandra Muñoz Quílez. Don José Joaquín Sala Serrano. Don Miguel Cremades Carrasco. Y por último, al republicano, don Ángel Gutiérrez Guillén. Gracias. A continuación, vamos a dar paso a los diferentes grupos políticos para intervenir. En primer lugar, Miguel Cremades, por Ciudadanos. Gracias a todos. Desde el Grupo Ciudadanos, con esta concejalía que hemos conseguido, lo que vamos a intentar es que quede representado en el Ayuntamiento de Monforte la gente que confiaron en nuestra candidatura y nos votaron. Por lo menos, que se les oiga y contribuyen en todo lo que podamos con el Ayuntamiento de Monforte. Muchas gracias. A continuación, José Joaquín Sala, del Grupo Socialista. Buenos días. Lo primero es dar la enhorabuena a María Dolores por su reválida en el mandato por otros cuatro años más y también felicitar al resto de concejales que componen el equipo de gobierno. Así como felicitarnos al resto de concejales que componemos este Ayuntamiento. Que en este caso vamos a estar en la oposición, porque así lo han querido nuestros vecinos en las pasadas elecciones municipales. Mirad, yo entiendo la política de una manera servicial, para ayudar a las personas. En este caso, desde el ámbito político municipal en la oposición. Siempre he mirado por el bien común, mediante el diálogo y el compromiso con unos valores que debieran de engrandecer a las personas que durante unos años se van a dedicar a la política. Posiblemente no pensemos, igualmente todos, que aburrimiento si eso fuera así. Pero por el bien general, tenemos la obligación de velar por los intereses de nuestros vecinos. Ya sea gobernando, ya sea ejerciendo la oposición. Y cuando las cosas no van por donde quisiéramos, tenemos que decirlo. Y actuar consecuentemente, siempre bajo el respeto, la libertad de expresión y el libre pensamiento. Ejerciendo una labor de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno. Los cuatro próximos años tenéis una gran responsabilidad. Una responsabilidad que nuestros vecinos os han depositado a vosotros. Y no es nada más que la de gobernar y la de gestionar los intereses del municipio con vosotros en el Ayuntamiento al frente. Nosotros estaremos ahí para, desde una crítica constructiva, aportando nuestras ideas, podamos hacer que Monforte avance en todos los aspectos sociales, económicos y demás aspectos de nuestro pueblo que tanto necesitamos para que siga avanzando Monforte. Sin más, desear que el mandato de cuatro años transcurra lo mejor posible para los intereses de nuestro pueblo. Gracias. A continuación, don José Ángel Maciá, del Grupo Popular. Muy buenas a todos. Agradecer vuestra presencia esta mañana a todos ustedes. Dar la bienvenida al grupo de concejales que por primera vez están dentro de este Ayuntamiento. Y seré muy breve. Desde el Partido Popular, agradecidos por el apoyo mostrado y que hoy hacen sentarnos nuevamente aquí en este salón de plenos. Esa responsabilidad, ese honor de ser concejal, lo devolveremos, como sabemos, con trabajo, con responsabilidad y solo mirando lo que nos interesa, que es este pueblo, que es Monforte, es decir, muchísimas gracias. Bueno, hoy debo empezar dándoles las gracias. Gracias. Gracias al pueblo de Monforte por elegir esta candidatura que encabezo con un amplio apoyo. Gracias por reconocer el trabajo realizado y por valorar positivamente estas propuestas de futuro. Gracias por elegirnos para seguir gobernando nuestro Monforte. Gracias a mi equipo al completo. Y en especial a mis ocho compañeros y compañeras que siempre han creído en este proyecto y en Monforte. Gracias también al resto de concejales. Espero que entre todos Monforte sea el nexo que nos una. Y gracias en especial a la Corporación Saliente, por su entrega a Monforte, por sus horas incansables del trabajo al servicio de todos y todas. Sirva este aplauso de reconocimiento a su labor. Os dijimos que estaba en vuestra mano y lo sigue estando. Hoy, como hace cuatro años, dejo la barra de mando en ellas, en vuestras manos, en la del pueblo. Los que de verdad gobernáis Monforte. Ningún representante público debe olvidar que el poder reside en el pueblo soberano. Este equipo de gobierno se empeñará cada día en gestionar pensando en qué es lo mejor para la mayoría. Pensando en cada euro que gastamos para el bienestar y los intereses generales. Así lo hemos hecho estos cuatro años y así seguirá siendo. Sabéis que no haremos grandes obras, pero invertiremos en las personas. En nuestros mayores y jóvenes, en nuestro comercio local, en el bienestar social. Ese es nuestro legado. Ese es el verdadero progreso de un pueblo. Tenemos mucho trabajo por delante y lo afoltamos con humildad y constancia. Recorreremos cada centímetro del término municipal para escucharos, para hacer un Monforte mejor. En esta legislatura afrontaremos grandes retos. Seguir apostando por una economía sostenible en lo público, reduciendo la deuda. Impulsaremos nuestros polígonos y situaremos nuestra industria y nuestra agricultura en el lugar que se merecen. Más allá de nuestras fronteras, para transformar nuestro desarrollo en un modelo más sostenible a través de la diversificación económica. Porque esta será la clave de nuestro éxito. La potenciación de nuestra ubicación dentro del eje central de la provincia. Tenemos el reto de seguir dando a conocer nuestra uva de Monforte, nuestros anises, nuestra gastronomía y nuestras fiestas. Monforte debe potenciar su cultura. Nuestra historia y nuestras costumbres son nuestra mejor carta de presentación. Y debemos de investigar e incidir en ella para aumentar nuestro atractivo. Íberos, romanos, árabes, cristianos. Prácticamente todas las grandes civilizaciones de la península estuvieron antes que nosotros en estas tierras. Y eso sin duda porque Monforte tiene vida. Porque Monforte tiene algo que nos hace especiales. Quiero también dar las gracias a toda la corporación. Y espero que esta legislatura nos una a Monforte de nuevo. Ojalá aprendamos que es mejor construir juntos, sin descalificaciones ni intereses que no sean los propios de nuestro municipio. Cuando nosotros dijimos en campaña somos Monforte, pusimos a Monforte por delante de todo. Y así lo vamos a seguir haciendo. Gobernaremos por el pueblo, para el pueblo. Y lo más importante, junto al pueblo. Nuestra única promesa es simple. Trabajo, trabajo y más trabajo. Gracias de nuevo por la confianza depositada en nuestra candidatura. Trataremos de estar a la altura con humildad y constancia. Como dijo el autor del Principito, si queremos un mundo de paz y justicia, hay que poner decididamente la justicia al servicio del amor. Y ese es exactamente nuestro concepto de gobierno. Usar todas nuestras habilidades y el mandato que Monforte nos ha otorgado al servicio del amor a nuestra tierra y a nuestra gente. Gracias, una vez más, por darnos la oportunidad de gobernar. Cometeremos errores y aciertos. Pero lo daremos todo por nuestro pueblo. Por último, quería hacer hincapié en lo que ya os dije al principio. Gracias por confiar en nosotros, en todos y cada uno de estos trece concejales que hoy iniciamos mandato. Y os aseguro que mi objetivo fue, es y seguirá siendo, estar a vuestro lado en todo lo que me necesitéis, porque soy la alcaldesa de todos los monfortinos y monfortinas. Vicente Andrés Estellés, uno de los poetas valencianos contemporáneos más importantes, junto a Miguel Hernández, decían uno de sus poemas más conocidos, que asumirás la voz de un pueblo y serás la voz de tu pueblo y serás para siempre pueblo. Y eso es lo que haremos. Muchas gracias y viva Monforte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!